Gracias señor congresista Manolo García, el único congresista que se hizo presente en este día protocolar donde hemos premiado y otorgado un reconocimiento a la mujer valiente RMI 2021. Mujeres luchadores que día a día se esfuerzan por salir adelante y por reducir esa brecha de maltrato y de violencia contra la mujer. Gracias por su mal esfuerzo, gracias por ser un varón comprometido con nosotras y que sabemos que su apoyo va a servir de mucho para poder reducir esas brechas de violencia en nuestra región. Felicitaciones. Felicitaciones. ¡Gracias!